La música es mi lengua La música es mi lengua Y mi familia es mi mundo Me he molido de expresarte Buenas noches Hoy nuestro colegio se engalana Se viste de fiesta Para recibir a cientos de jóvenes Deseosos de expresar Por medio del arte La alegría que los habita Hoy, en medio de esta noche mágica Queremos dar la bienvenida A todos los colegios Que desde hace algunos meses Preparan este encuentro Como posibilidad de compartir con nosotros Sus dones, sus talentos Y de hacer vida el lema Que acompañará estos tres días Llenos de fiesta De amistad, de música De arte Darte es mucho más que dar Son solo buenos y bellos momentos Los que viviremos durante estos tres días Así que hoy Empieza esta gran aventura Expresarte décimo cuarto Aplausos para todos los aquí presentes Aprovechamos el momento Para agradecer a las personas Que han hecho posible Que estemos aquí Maestros, rectores, coordinadores Familiares Ustedes jóvenes Un saludo muy especial Para la madre Beatriz Acosta Rectora de nuestro querido colegio Compañía de María La Enseñanza Ahora vamos a hacer un saludo Por delegaciones Vamos a saludar a Centro Lestonac Bogotá Colegio Santa Juana Medellín Colegio San Ignacio de Loyola Centro Lestonac Pereira Centro Lestonac Pereira La Enseñanza Bogotá La Enseñanza Bogotá La Enseñanza de Pereira La Enseñanza de Pereira Muy bien Y con honor Darle un caluroso saludo A nuestro querido colegio La Enseñanza Medellín Vamos entonces a iniciar La Enseñanza Barranquilla ¿Quién se nos escapa? ¿Alguien se nos escapa? Muy bien Vamos entonces A dar inicio a esta gran noche Vamos a inclinar nuestra cabeza Como señal de respeto profundo Vamos en un momento de silencio A orar Con esta oración por los artistas Oh Señor de la belleza Creador de todas las cosas Tú que has plasmado las criaturas Imprimiendo en ellas La impronta admirable de tu gloria Tú que has iluminado lo íntimo De cada persona Con la luz de tu rostro Míranos Y ten compasión de nosotros Y de nuestra debilidad Pon tus ojos en nuestro trabajo Sobre nuestra fatiga de cada día Míranos Somos los artistas Tus artistas Los pintores Escultores Músicos Actores Poetas Bailarines Somos tus pequeños Que amamos vivir Sobre las alas de la poesía Para poder estar más cerca Y ayudar a los hermanos Para mirar más alto En tu cielo Y más profundo Dentro del corazón Perdónanos Si somos frágiles E inconstantes Pero somos humanos Dónanos tu fuerza Aquella que descubrimos En tu palabra Aquella que sentimos En tu gracia Aquella que recibimos En la Eucaristía En aquel pan compartido Que es comunión Fraternidad y alegría Te pedimos por nosotros Por todos los artistas Por el mundo entero Haz que podamos ayudar A todas las personas A descubrir algo de ti A través de nuestro arte Que nuestra vida Sea una canción de alabanza A tu belleza Y nuestras obras Los rayos que iluminen El camino De todos los que nos rodean Danos tu perdón Y tu bondad Danos tu espíritu De sabiduría Y de belleza Inspiranos con tu belleza Y tu gracia Y danos Alas estupendas Para que con el arte Nos levantemos A ti Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén A continuación Estará en escena La joven Natalia Velásquez Natalia es exalumna Del colegio De la compañía De María la Enseñanza Medellín Del año 2014 Lleva siete años Estudiando música Actualmente En la Universidad De Afit Ella nos interpretará La suite 1 De Bach Con la viola Como su instrumento Recibámosla con un fuerte aplauso Aplausos 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 su talento. La madre Liliana Franco Echeverri, Superiora Provincial del Pacífico, Compañía de María y el equipo provincial quisieron también hacer llegar a nosotros un saludo especial por medio de las siguientes líneas. Roma, 3 de mayo de 2018. Queridos jóvenes participantes en Expresarte XIV. Desde la otra orilla en la que me encuentro reciban mi saludo lleno de cariño. El arte es un camino de realización personal fundamentalmente porque hace del artista un ser para los otros. Ningún artista se agota en sí mismo ni en sus obras. El artista es un ser para los demás. Podríamos decir que es un bien público y que su esencia son las alas que le permiten desplazarse en libertad, originalidad y autenticidad por la vida. Últimamente he pensado que el artista es un ser que acaricia con sus obras pero sobre todo con su ser el corazón herido de la humanidad y hecho melodía, trazo, sinfonía, expresión, salva, libera, cura, levanta la dignidad humana y posibilita la vida. Había un sinsabor profundo y existencial cuando Van Gogh pintó la noche estrellada. No se escuchaba nada. Todo era sordera infinita cuando Betoen compuso su más bella sinfonía. Aún no volaban las mariposas amarillas cuando García Márquez escribió Cien años de soledad. La realización no la da el éxito. La produce la pasión con la que se caminan y se construyen los sueños. La recibimos gratuitamente de aquellos que desprovistos de prejuicios acogen las expresiones artísticas y en ellas a su creador. Dispónganse, dispónganse a este encuentro en el que van a participar, situándose ante cada artista como ante un ser al que ha hecho fecundo su pasión y que en la palabra de otros encuentran fuerza para dejar que broten las semillas originales que Dios puso en cada uno de ustedes y con las que están llamados a poblar el mundo hasta que florezca la esperanza. Que Juana del Estonac, la artista de la educación, la mujer que, apasionada por los jóvenes, quiso tender la mano, los acompaña. Cuenten con mi oración y cariño, Liliana Franco Echeverry y equipo provincial. Gracias por ver el video.